Son Sonia Ares y son Orfebre. Orfebre de profesión, pero no de formación. Forméime como gandeira y, a poco, me apareció esta vertente. Empecé soprando vidro y, a partir de ahí, me fui adentrando en lo que es el tema de la plata, que sean más pendientes, colgantes y a hacer las miñas propias colección. Las miñas colección siempre son pensadas en el medio que me rodea. Yo utilizo las cosas que me rodean, árboles, follas. En mi caso, es totalmente vinculado a rural. Incluso yo do un nombre con lo que me rodea, colmea, árboles. Todo siempre con la naturaleza, con lo que yo bebo todos los días. Valoro, ahora, últimamente, pues, tenemos mejores redes, porque aquí había una falta de comunicación muy grande. Ahora, últimamente, pues, demos un paso de cigante y lo que eran estos pequeños inconvenientes temo los salvados. Bueno, o sea, te digo, con un paso de cigante que estamos a nivel de calquera ciudad. O papel das mulleres no presente e no futuro no rural es muy importante, principalmente, polo asentamento de poboación, pola transmisión oral, pues, das nosas nais, das nosas aboas, que creo que es muy importante y muy de valorar, polo papel asociativo que tivo a muller, ten y terá, que es muy importante. Valoro muy positivamente o ser muller emprendedora no rural. Inicieime muy noviña, yo inicieime en esto con 18 años. O principio con dificultades, me cambio de concello por amor y me veño para Arrois, donde a poco tiempo fago obra doiro. ¿Qué es lo que me gusta? Amigo rural, apórtame todo. Aportame o día a día, apórtame o día a día cos meus fillos, con a miña familia. Y o que máis me aporta é a liberdade, a paisaxe, o levantarte e escoitar a fervenza que teño ao lado da casa, escoitar os pasariños. Vivir sin celos, pero con mellor do mundo.